¿A quién no le ha pasado que hagas un partidazo, de verdad te la rifes, saques todo y todo el mundo se acuerda solo de ese error? Sentí una especie de ataque a mi amigo de decir, no puedo creer que yo iba entrenando toda mi vida y alguien viene y me dice que ni eres portero, que la portería es mucho más mental que física. Entonces es importante entender que el desgaste mental supera por mucho al físico. Ya en un entrenamiento de porteros, los entrenamientos de porteros son una madriza, o sea, realmente físicamente es una friega. Como portero, no te puedes equivocar. Mis queridísimos porterólogos, sean bienvenidísimos a un nuevo video de porterología. Y bueno, esto me recuerda al 2020-2021 cuando hacíamos videos en este set. Ha cambiado bárbaro, pero bueno, a lo que venimos. Si eres portero, me gustaría preguntarte, ¿a quién no le ha pasado que hagas un partidazo, de verdad te la rifes, saques todo, pero cometas un error y todo el mundo se acuerda solo de ese error? ¿Quién también escuchó la frase, los porteros no hacen nada, solo están parados esperando a que les venga la bola? Todo el mundo puede llegar a pensar en algún momento que ser portero es fácil. Tú me dirás si eres portero o si lo es. Yo soy portero, como saben aquí, en este canal se llama porterología, y definitivamente no lo es. Todos los que se han parado alguna vez bajo los tres palos saben lo difícil que puede llegar a ser. Y en este video vamos a ver las cosas que no te dicen de ser portero. Ahora, si no eres portero, por favor ve este video antes de insultar a tu portero o de mentarle a su madre después de cometer un error. También mostraré que te quedaras hasta la número 5 porque es medio polémica y quiero saber qué opinas, si estás de acuerdo conmigo o no. Empecemos. Número 1. Poca gente recuerda tus atajadas, pero todos recuerdan tus errores. ¿Cuántas veces, siendo portero, has jugado muy muy bien un partido, te rifaste, sacaste todo, descolgaste balones por arriba, diste buenos pases, saliste bien jugando con el pie, pero cometiste un error? Tal vez se vio el partido, tal vez al final del partido. Pero cuando acaba el partido, en vez de llegar a felicitarte, incluso decirte, bueno, no pasa nada, jugaste bien, tuviste un error. Siempre, siempre, siempre se van en contra del tipo del error. Yo, Rodolfo, personalmente, pues digo, tendré 80 mil historias en las que juegas bien, sacas buenas pelotas, lo haces bien pero cometes un error y al final la gente siempre se queda con ese error. Es entendible porque, pues, en un juego de equipo los goles llevan al marcador y un error del portero va directo al marcador. Eso es complejo que ahorita platicaremos de eso. Pero siempre la sensación del final, con tus jugadores, con el entrenador, a veces es directo que van y te mientan la madre. Y a veces es un poquito más sutil, donde te hacen caras, donde es como, está esta sensación general en el grupo, donde se sabe que perdiste o perdimos por tu culpa, por la culpa del portero. Y eso, eso duele. La verdad es que es algo muy incómodo y llevar esa carga siempre es bastante pesada. Me gustaría pedirte, por favor, que dejes en los comentarios alguna historia que tenga, similar de que te rifaste, sacaste muy buenas pelotas, pero al final siempre a la sensación general o incluso de manera directa fueron echarte la culpa. Ahora, aprender a vivir con esto es algo que nos hace mucho más fuertes, lo que nos lleva a el segundo punto. Ser portero siempre es un juego solitario. Es muy difícil que alguien que no haya sido portero entienda. Entienda lo difícil que sale a cortar un balón aéreo entre muchísimos defensas, medir la velocidad del balón, medir que no te estrellas con algún otro defensa o que el delantero te gane la cabeza. Que entiendan lo difícil que es recuperarse un error y jugar como si nada. Que entiendan también lo difícil que se puede volver a jugar con los pies al ser el último hombre y no ser tu posición natural. Que entiendan también la sensación de ser una buena atajada cuando todos esperaban que fuera gol. También la sensación de levantarte después de atajar un penal y que todos tus compañeros vayan a abrazarte. Nadie entiende, es muy difícil de entender y eso está bien. La gente afuera siempre va a decir, ah, pues mejor yo me pongo. No se me va a olvidar una vez cuando yo estaba chiquito, yo soy 2002 y estaba, pues mi equipo era el 2002, pero una vez fui a entrenar con el 2001 en mi escuela y el delantero me dijo que metió un gol y me dijo, pues güey, ya mejor me pongo yo, eres malísimo. No se me va a olvidar, yo iba a comenzar esto de primaria. Y como que, ay, qué malo. O sea, la verdad de esos comentarios que te duelen en el corazón, dices, puf. Y ese tipo de comentarios, la neta, duelen porque es como, no güey, te quiero ver, te quiero ver. Y la gente se puede poner un segundo y decir, ah, está fácil. Pero jugar constantemente es muy complejo. Y al final, yo creo que por eso la gente se enamora de la posición, porque al principio es, ah, está fácil. Te pones, ves que no es nada sencillo, pero tiene muchísimas cosas increíbles, que ya platicaremos un poco de eso, que es lo que va haciendo que te enamores de la posición. Pero al mismo tiempo, se crea una aversión, entre comillas, con los demás jugadores, porque es difícil explicar lo que realmente significa ser portero. Por eso normalmente el portero siempre va a saludar al otro portero, porque sabes que al final pueden que sean rivales, pero pues te entiende, ¿no? Y esta sensación también de cuando un equipo en la tele se equivoca, te duele porque sabes la sensación que se siente. Entonces, efectivamente, ser portero es un juego solitario, ¿no? También hace poco, en uno de los últimos días de partido que jugué, me parece que es uno de los mejores partidos que he jugado en mucho tiempo, pues a ojos de la gente puede hacer un partido normal, saqué buenas pelotas y descolgó unas por arriba, di buenos pases, pero en mi cabeza era como, cabrón, hiciste un juegazo. Y creo que también vale la pena darnos ese reconocimiento de vez en cuando, porque cuando te equivocas, todo el mundo se te viene encima. Y tú vas a ser el primero en irte encima de ti mismo. Pero cuando haces un buen juego, vale la pena decir, güey, hiciste un buen partido. Y bueno, esa es de las últimas que tengo, porque hace mucho no me sentía tan seguro dentro de la portería. Nada más para decirte, por favor, por favor, si no estás suscrito al canal, suscríbete en este momento, déjame en los comentarios algo que te haya gustado. Pero suscríbete, 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 suscríbete. Y ahora sí, número 3. El desgaste mental supera por mucho al desgaste físico en el portero. Todo el mundo dice, los porteros no hacen nada, no corren, están ahí parados todo el partido, simplemente les llega y atajan y listo. Güey, también no falta el comentario de, ah, es súper fácil ser portero. O sea, al final, los jugadores efectivamente siempre están corriendo a muchos laterales y tú como portero en el partido físicamente te mueves poco. Pero quiero verlos, quiero verlos que hagan un entrenamiento de porteros. Los entrenamientos de porteros son una madriza, o sea, realmente físicamente es una friega. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de eso. Al final, lo importante acá, y es a lo que voy con este punto, tienes que estar atento todo el partido, todo. Muchas veces los partidos son de una o dos jugadas, especialmente cuando juegas en equipos que son más buenos, donde tienes que estar atento todo el juego. Imagínate el portero de la Madrid, imagínate Thibaut Courtois o Ter Stegen, donde en muchos partidos que juegas contra el Granada, que juegas contra un equipo que no son del nivel del Barça, Ter Stegen tiene que estar atento todo el partido para una sola jugada. Imagínate el desgaste mental de estar todo el tiempo concentrado sin estar actuando. Es mucho más fácil ser un lateral y estar concentrado porque te llega la pelota constantemente, estás mucho más cerca del juego, estás interactuando con el balón constantemente, lo mismo con el delantero, lo mismo con el mediocentro, lo mismo con el central. Pero el portero no, el portero no puede estar interactuando constantemente con el balón, tiene que estar esperando a que la jugada venga a ti. Entonces la concentración o el nivel de esfuerzo mental que conlleva concentrarte todo el partido sin estar interactuando todo el tiempo con el balón es mucho mayor que cualquier otro jugador. Entonces es importante entender que el desgaste mental supera por mucho al físico. Muchas veces sacas un partido donde no necesariamente tuviste tantas intervenciones, pero acabas muerto, muerto. ¿Por qué? Porque estuviste con la cabeza en el partido todo el tiempo. Y eso también lleva a otra parte que no hablaremos tanto del asunto, que creo que es otro video, lo difícil que es mantener la concentración en un partido. Porque todo el tiempo están pasando cosas, el balón está allá, te saludan acá. Es todo un tema, la neta. Pero bueno, déjame en los comentarios, ¿tú cómo le haces para mantenerte concentrado todo el juego? Ahora sí, vamos con la número 4. La presión es muy, muy diferente cuando eres portero. Como delantero, te puedes equivocar muchísimo. Es la típica, ¿no? Como delantero puedes fallar 25 y si metes una, eres el héroe. Como medio te puedes equivocar, tal vez te puedes equivocar menos. Si eres un contención, pues bueno, estás más cerca de la portería, entonces si te equivocas te pueden hacer un contraataque. Te puedes equivocar, te puedes equivocar menos tal vez. Entonces, como defensa te puedes equivocar incluso menos. Pero también te puedes equivocar, ¿por qué? Porque a lo mejor te hacen la cobertura del otro central, llega lateral o incluso está el portero. Pero como portero, como portero, no te puedes equivocar. Imagínate la presión que se puede sentir cuando te dicen, no te puedes equivocar. Al final es como, güey, yo también soy humano y como tú lateral, como tú central, como tú portero, como, bueno, como tú delantero, soy humano. ¿Cómo no me voy a equivocar? Ahora, la cosa es que en el juego, y esto muchas veces los jugadores de campo no lo van a entender, incluso los entrenadores que no fueron porteros no lo van a entender. Ser portero es la posición más importante del campo, el que debe estar mejor siempre es el portero. ¿Por qué? Porque su juego, su performance, su rendimiento va directamente al marcador. Si se equivoca una vez el portero, se puede acabar el partido, se puede acabar el torneo para todo el equipo. Imagínate la presión que lleva eso. Al final, me parece súper relevante en la vida del portero, y eso es algo que no se ve de afuera, porque tú el tiempo estás, no te puedes equivocar, no te puedes equivocar, y muchos de los errores de los grandes porteros, que dicen los porteros medianitos y los porteros amateuros como yo, es de esta constante voz en tu cabeza que te dicen, no te puedes equivocar. Y entonces eso hace que juegues poco suelto, su contrario, que juegues todo rígido. No quererte equivocar, te equivocas. Entonces encontrar ese balance entre jugar suelto, jugar con confianza, también saber que no te puedes equivocar es súper complicado. Por favor, déjenme en los comentarios cómo le hacen. Yo, Rodolfo, personalmente, digo, bueno, cabrón, o sea, no somos profesionales, estamos jugando en un equipo normal, rómpete la madre, por lo menos que no quede en ti, has trabajado mucho en tu vida, trate de jugar lo mejor posible. Trate de jugar también a mis fortalezas, que juego bien con el pie, me cuesta el juego aéreo, es algo que tengo que mejorar, obviamente. La vida del portero, a nivel presiones, es mucho más grande que cualquier jugador de campo. Al final, el entrenador, su trabajo depende de que el portero haga bien su chamba. También que los demás, obvio, que metamos goles, que ganemos, pero que lo corran, que no perdamos, siempre va a depender del portero. Y vivir con eso está cabrón, está muy pelada. Entonces, nada, porteros, siéntanse orgullosos, cabrón. Y bueno, para terminar, la número 5, que creo que engloba un poco todo, y esto es aquí donde creo que nos podemos poner un poco polémicos, porque quiero saber tu opinión, ¿qué opinas? Así que hace poco estaba platicando con un amigo español, y me dijo, güey, ser portero es mucho más mental que técnico. Yo en ese momento dije, no, bro, ¿cómo crees? Sentí una especie de ataque a mi amigo, decir, no puedo creer que yo he entrenado toda mi vida, y alguien viene y me dice que ni es portero, que la portería es mucho más mental que física, que técnica, perdón. Pero luego me quedé pensando y dije, bueno, tal vez sí. Al final, un portero técnicamente extraordinario, obviamente viene muy, muy bien, pero si se cae al primer error, si se cae al primer gol, si se cae cuando sus jugadores no le hacen caso, ¿qué ha pasado? O sea, al final se vuelve una persona, un portero poco confiable, poco reliable, dirían en inglés, que es muy precisa la palabra. En cambio, un portero que a lo mejor técnicamente no es lo mejor, pero no es malísimo, pero siempre, siempre está mentalmente preparado, es mentalmente muy fuerte, si se equivoca, se levanta, está todo el tiempo metido en el partido, está hablando, está comunicando. Si mentalmente estás muy bien y técnicamente no, pues puedes compensar muchísimo más tu falta de técnica. En cambio, su contrario es mucho más difícil que un portero técnicamente muy bueno, pero que sea mentalmente muy inestable. O sea, al final nunca lo vas a querer porque es poco confiable. Lo que más quieres en una portería es seguridad, es confianza, es eso, es que te dé al equipo esta base, esta seguridad que merece un equipo, ¿no? O que espere el entrenador. Entonces, yo sí creo que ser portero es mucho más mental que técnico, pero por favor déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? Eso, familia, al final, al final ser portero no es solo una posición, es algo mucho más grande que eso. Ser portero es, para dicen siempre, es un estilo de vida, pero cabrón, neta yo sí creo que lo es. Yo creo que en serio, hace poco estaba en Querétaro, como sabe Nacho Sócrates, en México es mía, la traje con mi papá y estábamos en el torneo de la amistad veniendo antes. Y me di cuenta cómo me gusta esto. Al final, la portería es una escuela de virtudes como ninguna otra. Llega un papá y me decía, oye, es que la verdad yo no quiero que mi hijo sea portero. Y digo, sí es dura la vida del portero, porque no juegas, te equivocas, todo el mundo te quiere meter a la madre, ves cómo a tu hijo lo humillan, entre comillas, lo que acabamos de platicar los demás jugadores. Pero te genera una fortaleza mental como pocas, te genera un sentido de responsabilidad como pocas. Al final, creo que la portería es algo extraordinario a nivel vida y me encanta que tengo la oportunidad de poderlo comunicar acá, tanto a nivel YouTube, tanto a nivel empresarial como con H.O. Ya saben que vamos guantes extraordinarios, H.O.S.O.G.R. punto MX, pequeño spam. No sé, realmente creo que esta parte, que hay muchas más cosas que me gustaría saber en los comentarios también. Déjenme, por favor, que otras cosas no te dicen de ser portero, pero que son reales. Al final, creo que vale mucho la pena recordarlas. Decir, oye, soy portero y qué chingón que somos porteros, ¿no? Si no eres, te invito a que un día lo intentes. Es padrísimo, es duro, pero es padrísimo. Así que nada, familia, yo soy Rolfo Pichardini. Mis queridísimos porterólogos, muchísimas gracias por estar por acá. Los veo la siguiente semana.